Queridas amigas, amigos, compañeras y compañeros, anoche en un acto arbitrario e inconstitucional, la Fiscalía me impidió viajar a Caracas, Venezuela, para ser parte del encuentro hacia la Agenda Alternativa Social Mundial, junto a diversas organizaciones e intelectuales y fuerzas populares de distintos países de América Latina. El vuelo, que estaba programado para las 12.37 horas, se vio interrumpido luego de que la Fiscal Joana Herrera se comunicara con mi abogado para decirle, para amenazarlo, de que si yo abordaba el avión, sería detenido de inmediato. Estamos claramente ante una acción arbitraria, un abuso de poder, que da cuenta de que aquí no hay debido proceso, pues se ha establecido una medida cautelar de facto, que es no solo ilegal, sino que una violación flagrante de mis garantías constitucionales. Fue una situación muy extraña, pues llegué al aeropuerto, pasé todos los controles, me timbraron el pasaporte y luego de todo el proceso realizado sin ningún problema, se me acerca un policía de la PDI y me indica que hay situaciones que resolver antes de mi viaje. Allí me entero que desde la Fiscalía, hablando con mi abogado, no querían que viajara lo que me parecía de una alta gravedad, pues estamos ante una persecución sin parangón. No tengo ninguna medida cautelar vigente o siquiera solicitada por la Fiscalía. Esto es un atentado a la democracia y una medida autoritaria e inconstitucional. Voy a ejercer todas las medidas judiciales y administrativas, pues además se está limitando mi rol como alcalde en ejercicio. Les mando un abrazo a todas y todos. Les pido que estén tranquilos y sepan que seguiremos batallando contra las injusticias, contra los abusos de poder que tanto daño le hacen a nuestra patria.